Pues finalmente, ni Pablo Casado ni Enrique de Luna. Los sediles del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid han elegido en votación secreta a José Luis Martínez Almeida por 10 votos frente a 8 como nuevo portavoz del partido tras la dimisión de Esperanza. Nos cuenta más Paloma del Verde. Paloma, buenas noches. Analizamos su perfil, ¿no es así? Buenas noches María. La victoria de Martínez Almeida supone la derrota de Íñigo Enrique de Luna, quien era el heredero natural de Aguirre y que ya había manifestado que sería un honor para él sustituirla. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad estar hoy sentado en el Casio de Suscaño en estos dos años. Evidentemente, pues el grupo municipal y también el partido a nivel regional y a nivel nacional tendrán que decidir quién es el portado del Partido Popular en los próximos dos años. Yo no oculto que para mí sería un gran honor y me haría una enorme ilusión poder representar a mis compañeros y a mi partido en esta institución, en el Ayuntamiento de Madrid, donde he trabajado tantísimos años. Martínez Almeida tiene 42 años, está licenciado en Derecho y es abogado del Estado desde 2001. También es una persona de máxima confianza de la ex portavoz. Su relación profesional con Esperanza Aguirre comenzó cuando fue nombrado Director General de Patrimonio Histórico de 2007 a 2011. Después fue Secretario General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la protección de Esperanza Aguirre. Entre 2011 y 2013, finalmente fue nombrado en 2014 Director de la División Jurídica Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Hasta ahora era responsable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y fue número 3 de la lista en las pasadas elecciones municipales. En una comparecencia conjunta con todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Almeida ha asegurado que tras una semana difícil y complicada, el partido ha dado un ejemplo de transparencia y de participación democrática. En este proceso ya iniciado ha dedicado unas palabras a Esperanza Aguirre. Sin lugar a dudas, un recuerdo a Esperanza Aguirre, que va a seguir siendo un referente para todos nosotros. Una persona que ha dimitido sin tener responsabilidades de ningún tipo, ni siquiera indiciarias, sin estar imputada y procesada, siendo un ejemplo, desde luego, de responsabilidad política en este país. A la hora de explicar su proyecto, ha remitido contra Ahora Madrid y Podemos asegurando que su objetivo es ganar las elecciones de 2019 para que Madrid olvide ya esta pesadilla. Lo vemos. Mi proyecto para el Grupo Municipal Popular es sencillo, ganar las elecciones del 2019 y que Madrid se olvide de la pesadilla que está viviendo con Ahora Madrid y con Podemos. Para Enrique de Luna también ha tenido palabras amables y le ha lanzado la propuesta de que siga ejerciendo su papel de portavoz adjunto y han llegado incluso a bromear con sus gustos futbolísticos. Pues muchas gracias Paloma y además el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado ya.